La J-Languages presents Aprende los secretos de la pronunciación inglés con Profesor Logan Lección 3 Schwa Hola, estoy aquí para presentar el tercer video de nuestro nuevo mini curso que concentra sobre la pronunciación del inglés Todos sabemos que el inglés no se pronuncia como se escribe y esto puede causar mucha confusión y también puede causar situaciones potencialmente embarazosas Entonces, para evitar estos problemas, se puede aprender algunas reglas básicas que pueden ayudar a entender cómo pronunciar la mayor parte de las palabras en inglés Este video aquí va a concentrar en un sonido muy común en inglés Se llama Schwa ¿Qué es Schwa? Bueno, en este video vamos a ver Es algo que realmente te va a ayudar a pronunciar bien los vocales en inglés Este curso sobre la pronunciación complementa nuestro curso que está teniendo mucho éxito en línea ahora El curso Aprenda a hablar y pensar en inglés Bueno, durante este video tal vez no va a entender todas las palabras pero no se preocupe porque la cosa importante en este video aquí no es el vocabulario, pero la pronunciación Entonces, let's get started Vamos comenzar Hasta ahora hemos visto cómo pronunciar los vocales largas Long vowels y vocales breves Short vowels Sin embargo, hay todavía una otra manera de pronunciar las vocales en inglés Escucha la siguiente palabra Banana 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 Probablemente reconociste el sonido del EY breve en la mitad de la palabra EY Pero tal vez notaste la diferencia entre la pronunciación del primero y el último EY Escucha de nuevo Banana La pronunciación del primero y último EY se llama de schwa El sonido de la schwa es más fácil de aprender que los sonidos de los vocales largas y breves Es fácil porque el sonido de la schwa es casi idéntico con todos los vocales Tanto que la mayor parte de los diccionarios usan el mismo símbolo fonético para el sonido de la schwa sin importar cuál vocal viene usada en la ortografía El símbolo fonético más común es A La pronunciación de la schwa se parece mucho con la pronunciación del U breve A La diferencia es que la schwa es más breve y la pronunciación es menos clara Para pronunciar la schwa, simplemente relaja la boca y la lengua Respira y cierre la garganta Ahora, mientras que abra la garganta, prueba a hacer el siguiente sonido U En la introducción, hemos usado el ejemplo de la palabra BANANA El primero y último vocal que viene pronunciados con la schwa son casi idénticos a la pronunciación en español Compara la pronunciación del vocal A en español con la pronunciación de la schwa en inglés Español, BANANA Inglés, BANANA Ahora vamos a practicar usar la schwa con otras palabras Para facilitar encontrar la schwa, vamos a escribir los vocales que se pronuncian con la schwa en negrita BANANA Recuerda notar como el sonido es casi igual con todos los vocales Escucha atentamente porque la pronunciación de la schwa es corta y no es muy clara Listen and repeat Alaska Alaska Canada Canada America America Lady Uma acter sel Una Universidad iOS Queen Unité Vie Telephone. Reliance. Beautiful. Possible. Animal. Pencil. Photograph. Personal. Adam Economic Circus Support Supply Focus Seguramente estás feliz de aprender las diferentes maneras de pronunciar los vocales en inglés. Sin embargo, tal vez se sientas agobiado por las diferencias. En estos videos hemos examinado la diferencia entre la pronunciación de los long vowels, short vowels y schwa. ¿Cómo sabemos cuándo usar cuál? Los siguientes videos enseñarán algunas reglas básicas que te ayudarán. Nuestro próximo video se trata de las sílabas acentuadas. Entenderlas es esencial para entender cuándo usar cuál pronunciación. Esto concluye con nuestra lección sobre la schwa. Esperamos que haya gustado de la lección y que te haya ayudado. El próximo video examinará reglas para la pronunciación de los vocales. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!